Con la luz Con la ilusión de hacer una canción de sol y de calor La mayor y toda la intención de ser celebración Ocho años sudando pared Va tocando un salpintero Vamos a pasarlo bien Por una vez Vamos a gritar tal que morir Es lo bueno De eso se trata De gritar tal que morir Con la ilusión de hacer una canción con el viento a favor Una fiesta de inauguración sobre un tiempo mejor Vamos a pasarnos todo el año Tocando la canción de verano Vamos a pasarlo bien Por una vez Vamos a gritar tal que morir Es lo bueno De eso se trata De gritar tal que morir Vamos a gritar tal que morir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!